Quiero envolverme en tus brazos Toma, ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, tranquilo y de papel como tiemblo Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento Yo no te pido la luna, tan solo quiero entregarme para siempre a ti Na, 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 na Quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al nacer en la mona Yo no te pido la luna, solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento